¡Vengan, vengan! Estoy buscando la luz por acá. ¿Cómo les va? Acá estoy perdida en el laberinto de espejos. No veo nada, les digo, eh. Estoy en un escape, en el medio, con 20 personas que veo que van y vienen todo el tiempo. Y tengo que, no sé si se ve, vos decime, Luis, esta llavecita, la tengo que ir poniendo en distintos sensores para poder ir pasando las etapas y que nos abran las puertas, porque ahora estamos encerrados. Y nos vamos a mover despacito. Si ven que Luis choca es porque se chocó un vidrio directamente, digamos, ¿no? Lo importante es la cámara, Luis, por favor, te lo pido. Recién casi también me la chocó toda. Vos vení, Luis, si no ven, bueno, que Dios los ayude. A ver, mirá. ¡Ay, me choqué! Bueno, ¿para dónde? ¡Ahí está! Claro, los chicos, ¿cómo va eso? ¿Eh? Bien. ¿Ah, bien? ¿Te chocaste algo? ¡Ay, mirá! Esa es lo que dice Luis. Le estoy hablando a mí misma, bueno, no importa. Ah, no, no, bueno, ahí vuelvo. Pará, pará. Cuidado. Sí, a ver. ¡Ay, concha! ¡Ay, concha! ¡Ay, concha! ¡Ay, concha! ¡Ay, concha!